Si tú supieras, ay niña linda, cuánto te quiero Si tú sintieras todo este fuego que quema adentro Si tú escucharas hablar la luna, ay por la noche ¿Entenderías por qué estoy loco de amor por ti? Hay días en los que el corazón gritando te anhela Y hay otros cuantos en los que pensando se desvela Si me prestara... Vamos todos juntos a cantar, mi nombre es Silvasa Y estamos hoy aquí con todos ustedes para soñarla, ¿listo? ¡Cuándo vamos a la vida! La noche estaba buscando y yo sigo guardándome de luz Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que no sueño, volverla a probar Volver bailar como nadie más sabe bailar Te pareces a la cara y la sola me va Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso mirando al amor Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso mirando al amor Oye, 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 oye La presa, la presa, la presión cerrando la puerta Lo voy a darte lo que tú quieras Algo te engaña, algo te engaña Tú ni por la ventana Si los palositos se nos escapa De todos los libros se nos enamoran Vamos a pasar un buen rato Vamos a pasar un buen rato Y yo, oye, 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 oye Y ahora que te tengo a ti es muy bueno en el cielo no olvide mi vida enterado y no lo sé y aunque tú no te tengo que seguir, tienes que saber que me faltas Ayayayay amor, tu boca Ayayayay amor, me encantas Ayayay, si tu supieras que digo no y mi guitarra Que por las noches casi no suelgo y va picándote Ayayayay amor, tu boca Ayayayay amor, me encantas Ayayayay amor, tu Y ahora que te tengo aquí escúchame, yeah Yo por ti mi vida entera doy todo mi ser Y aunque tú te noies baby tienes que saber Que me encantas Si tú supieras, ay niña linda, cuánto te quiero Si tú sintieras todo este fuego que quema dentro Si tú escucharas hablar la luna, ay por la noche Me extenderías porque soy loco de amor por ti Ayayayay amor, me encanta